En un tranquilo pueblo de Baviera, Alemania, en el lavadero de su madre comenzó la extraordinaria aventura de Adolf Dassler. Aquí, entre los vapores y el ajetreo cotidiano, Adi, un hombre con una visión única y un talento innato para la zapatería, comenzó a forjar un sueño. Con sus manos habilidosas y una mente llena de ideas, se propuso un objetivo audaz, crear el zapato deportivo perfecto. En una época donde los zapateros abundaban, Adi se distinguió no solo por su habilidad, sino por su enfoque innovador. Buscó activamente opinión de atletas, escuchando atentamente necesidades, dolores y expectativas. Y esta retroalimentación se convirtió en la piedra angular de su proceso creativo, permitiendo diseñar zapatos que no solo cumplían, sino que superaban las expectativas de los usuarios. Fabrik, marcando el inicio oficial de una era. Ese mismo año, el mundo vio nacer el primer zapato adornado con la icónica tres franjas de Adidas. Pero fue en el 54 cuando la visión de Dassler cobró vida de una forma espectacular. La selección alemana de fútbol, calzando las innovadoras botas de Adidas, triunfó en el final de la Copa del Mundo contra Hungría. Este evento no solo fue un mito deportivo, sino un inicio del legado mundial de Adidas. Adidas les demostró que la clave del éxito no solo radica en la habilidad y en la innovación, sino también en la capacidad de escuchar y responder a las necesidades de su público. Su historia es un testimonio del poder de la dedicación, la pasión y la visión. Adidas bajo su fundación se convirtió en una más que una marca. Se transformó en un símbolo de excelencia y superación. Así que desde los humildes unicios, en un lavadero bávaro, Adidas y Adidas se elevaron a las alturas del éxito mundial. Recordándonos que con pasión, escucha activa y un compromiso inquebrantable con la calidad, se puede alcanzar lo imposible. Con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!